Mercadona informa a sus clientes de que el gobierno PSOE-SUMAR está subiendo el IVA sobre los productos básicos y nuestra izquierda nacional enfurece. Veámoslo. Desde este pasado 1 de octubre, el gobierno de Progreso-PSOE-SUMAR ha revertido la bajada del IVA sobre ciertos productos básicos. Es decir, que ha empezado a subir el IVA sobre esos productos básicos. Pues bien, desde hace unos días la izquierda española está enrabietada porque Mercadona, la principal cadena de supermercados de España, ha colocado en sus establecimientos estos carteles informativos. Subida del IVA. Real Decreto Ley 4 barra 2024. Pastas. Antes el 5%. Ahora el 7,5%. Leche. Antes el 0%. Ahora el 2%. Huevos. Antes el 0%. Ahora el 2%. Y frutas. Antes el 0%. Ahora el 2%. Esta medida será aplicada a estos y otros productos. Hay que decir, por cierto, que estos tipos impositivos seguirán subiendo durante los próximos meses hasta alcanzar el 4% para el tipo superreducido de IVA y el 10% para el tipo reducido. Pues bien, como decía, a la izquierda patria le ha molestado mucho que Mercadona coloque estos carteles informativos. No está muy claro por qué debería ser así, dado que esa izquierda patria siempre nos está diciendo que debemos estar orgullosos de pagar impuestos, dado que con esos impuestos se financia el estado de bienestar. Por tanto, que Mercadona haga saber a la gente que está pagando más impuestos sobre los productos básicos que compra debería llenar al personal de orgullo y satisfacción. Así que la izquierda española debería agradecerle a Mercadona que esté llevando a cabo de manera gratuita y desinteresada para el erario público esta campaña informativa sobre la carga fiscal, sobre la orgullosa carga fiscal que recae sobre los consumidores españoles. Pero no, no se les ha visto muy contentos. Parece que en el fondo ni siquiera ellos se crean eso de que hay que pagar impuestos con una sonrisa en la boca. ¿Y por qué dicen haberse enrabietado que les ha molestado tanto sobre esta campaña de Mercadona acerca de la subida del IVA perpetrada por el gobierno de progreso, PSOE-SUMAR? Pues en general podríamos dividir las críticas de la izquierda patria contra Mercadona en dos. La primera crítica de la izquierda contra Mercadona es que cuando el gobierno o PSOE-SUMAR bajó el IVA sobre estos productos básicos, Mercadona no informó a los consumidores de que se estaba bajando el IVA. Por tanto, aquí existe un comportamiento asimétrico. Cuando se baja el IVA, Mercadona se calla y cuando se sube el IVA, Mercadona lo anuncia a bombo y platillo. Por ejemplo, Rubén Sánchez de Facua ha publicado el siguiente tuit. Cuando bajó el IVA, no colocaron carteles. ¿Sabías que Mercadona paga cada año decenas de miles de euros a varias asociaciones de consumidores que guardan silencio sobre sus subidas de márgenes? Solo Facua las denuncia. Y claro, si Mercadona no informa a sus consumidores de las bajadas del IVA, pero sí de las subidas del IVA, entonces Mercadona se estaría metiendo en política. Y eso, al parecer, es algo que está muy mal. Los empresarios, para la izquierda patria, no deberían meterse en política. Y si lo hacen, que se atengan a las consecuencias. Tuit de Íñigo Errejón. Los empresarios que no hacen política. Por tanto, aquí tenemos la primera crítica contra Mercadona. Sus mensajes informativos están políticamente sesgados a perjudicar al gobierno de progreso. ¿Tiene esta crítica algo de sustancia? Pues lo cierto es que no. Primero, los empresarios, como ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a meterse en política, a opinar sobre la política. Si Juan Roch, por ejemplo, considera que la subida del IVA es una mala medida para su negocio y también para los consumidores, es muy legítimo que Juan Roch, en sus establecimientos, informe de que se está subiendo el IVA. Que esa información perjudica al gobierno de progreso, PSOE, sumar y reduce en el margen su probabilidad de conservar el poder. Que es lo único que les interesa a esta gente, el poder. Pues es que en eso consiste el debate político dentro de una sociedad libre. Que los ciudadanos pueden libremente expresar sus opiniones y sus críticas contra el gobierno de turno. Curiosamente, o no tanto, parecería que nuestra izquierda patria querría regresar a los tiempos franquistas del usted haga como yo y no se meta en política. Es decir, que los empresarios deban abstenerse de criticar al gobierno de turno. Lo cual, por cierto, y en segundo lugar, también sería meterse en política. Sobre todo para esta misma izquierda. Esta misma izquierda que nos dice que todo es política, que lo personal es político, ¿cómo pretende exactamente que un empresario, por acción o por omisión, no se meta en política? Si Mercadona no hubiese informado a sus clientes de la subida del IVA, también estaría adoptando, desde la perspectiva de esta gente, una decisión política. Ocultar a sus consumidores que la subida de precios que están experimentando es consecuencia de la subida del IVA por parte del gobierno de progreso, PSOE, sumar, para no perjudicar las expectativas electorales de ese gobierno PSOE, sumar. Por tanto, en el fondo, lo que le molesta a Errejón no es que los empresarios se metan en política. Porque para Errejón, necesariamente, sí o sí, en cualquier situación, los empresarios van a estar metidos en política. Lo que le molesta a Errejón es que los empresarios no utilicen la política para beneficiar a sumar. Y en tercer lugar, si no caemos en la psicosis de considerar que absolutamente cualquier paso que da una persona o un empresario es política, resultan perfectamente comprensibles las razones por las cuales Mercadona no anunció en sus supermercados que había bajado el IVA y, en cambio, sí anuncia que se está subiendo el IVA. La bajada del IVA no es algo que vaya a molestar al cliente de Mercadona. El cliente de Mercadona no va a dejar de comprar en Mercadona por el hecho de que hayan bajado el IVA. O no se da cuenta de ello, o desde luego no le molesta. Ahora bien, la subida de precios derivada de la subida del IVA sí es algo que molesta directamente al cliente de Mercadona. Si es algo que, en el extremo, podría empujarle a dejar de comprar en Mercadona. O, al menos, algo que enturbia la buena imagen que ese cliente puede tener de Mercadona. Por consiguiente, es del todo lógico que Mercadona quiera informar a sus clientes de que esa subida de precios que están experimentando en determinados productos básicos no es responsabilidad de Mercadona, sino que, en este caso, es responsabilidad del gobierno que ha decidido revertir la bajada del IVA. Pero es que, además, y por si fuera poco, cuando bajó el IVA, el gobierno de progreso PSOE-Sumar llevó a cabo una muy intensa campaña informativa o propagandística donde trasladaba insistentemente a los ciudadanos que estaban bajando el IVA y que, por tanto, esa medalla, la de la bajada del IVA en determinados productos básicos, había que colgársela al gobierno de progreso PSOE-Sumar. Ahí Mercadona ya no necesitaba dar información adicional. Toda la información la estaba dando el gobierno porque beneficiaba al gobierno. Ahora bien, en estos momentos en los que se ha revertido esa bajada del IVA, es decir, en estos momentos en los que está aumentando el IVA, ¿ustedes han visto que el gobierno de progreso PSOE-Sumar haya llevado a cabo una campaña informativa de dimensiones similares a la que llevó a cabo cuando bajó el IVA? Desde luego que no. Y por razones bastante comprensibles. La bajada del IVA beneficiaba al gobierno y, por tanto, lo quería anunciar. La subida del IVA perjudica al gobierno y, por tanto, lo quiere ocultar. Es decir, que lo mismo que le reprocha la izquierda a Mercadona se lo debería reprochar al gobierno de España, que cuando bajan el IVA sí lo anuncian a bombo y platillo y cuando lo suben no. Pero, en cualquier caso, si el gobierno no está informando de manera intensa, masiva, continuada, a los ciudadanos de que ha vuelto a subir el IVA, muchos de esos ciudadanos no tienen por qué ser conscientes de ello. Y, por eso, Mercadona, para no cargar con ese muerto que no le corresponde, está tomando la iniciativa que debería haber tomado el gobierno. Es decir, está informando a sus clientes de que el gobierno ha subido el IVA, porque el gobierno no está informando de ello. Por tanto, la primera crítica de nuestra izquierda nacional furiosa en contra de Mercadona, eso de que Mercadona se está metiendo en política y no debería hacerlo porque sólo está informando a sus consumidores de que sube el IVA, pero no los informó cuando bajó el IVA, es una crítica ridícula. Pero es que la segunda de las críticas que nuestra izquierda nacional furiosa ha dirigido contra Mercadona es directamente falsa. ¿En qué consiste esta segunda crítica? Pues en que cuando bajó el IVA, Mercadona no bajó el precio de sus productos básicos y, en cambio, ahora que sube el IVA, Mercadona sí va a subir el precio de sus productos básicos. Por ejemplo, de nuevo Íñigo Herrejón, que al parecer estaba muy molesto con eso de que Mercadona le sacara las vergüenzas a su gobierno. Es un perfecto ejemplo de la relación de la oligarquía con el Estado. Que se baja el IVA de los alimentos, yo no bajo los precios y aumento mi margen de beneficio. Que se reestablece el IVA de los alimentos, me veo obligado a subir los precios. Los esfuerzos siempre son públicos. Los beneficios siempre son privados. Y asimismo, Podemos, que ya sabemos que tiene en Mercadona una de sus obsesiones ideológicas, básicamente porque Mercadona genera riqueza voluntariamente para el ciudadano y ellos lo que buscan es un modelo de sociedad donde esa riqueza sea parasitada por el Estado, Podemos escribió en Twitter Aprovechar para subir el precio cuando baja el IVA y aprovechar para subir el precio cuando sube el IVA. Así es Mercadona, siempre dispuestos a forrarse a costa de la gente. Intervención de los precios ya. ¿Y en qué se basan estos políticos de izquierda para decir que Mercadona u otras cadenas de supermercados españolas no repercutieron la bajada del IVA a sus consumidores? Pues en realidad, en nada. Pero siendo caritativos, podríamos decir que quizás se basan en la observación directa, es decir, que después de que el gobierno bajara el IVA sobre estos productos básicos, los precios de los productos básicos no se redujeron proporcionalmente a la bajada del IVA. Por tanto, ellos, ojeando los precios, no han visto ninguna repercusión de ese menor IVA sobre los productos básicos. Pero esto, claro, es un argumento muy pobre. Recordemos que el precio después de IVA es igual al precio antes de IVA más el IVA correspondiente sobre ese precio antes de IVA. Aunque tú reduzcas a cero el componente de IVA, si el precio antes de IVA sigue subiendo, y recordemos que estas medidas se adoptaban en un contexto altamente inflacionario, donde todos los precios de la economía estaban subiendo de manera significativa mes tras mes, pues entonces el precio después de IVA puede seguir subiendo a pesar de la bajada del IVA. Lo que habrá hecho la bajada del IVA es que no suba aún más. Pero decir que no se ha trasladado la bajada del IVA porque no observes una caída de precios, desde luego es ridículo. Para conocer si se ha repercutido o no se ha repercutido la bajada del IVA sobre el precio de los productos básicos, hay que hacer un análisis contrafactual. ¿Cuál habría sido el precio de esos productos básicos sin la bajada del IVA? Y ese análisis contrafactual fue hecho en su momento por el Centro de Política Económica de ESADE. En su informe La reducción del IVA en los alimentos básicos, evaluación y recomendaciones, lo que hicieron fue comparar la evolución de los precios tras la bajada del IVA de aquellos productos básicos a los que se les bajaba el IVA, con la evolución de los precios de otros productos muy similares a los anteriores, pero a los que no se les bajaba el IVA. Por ejemplo, a los huevos se les bajó el IVA, pero a las claras de huevo no se les bajó el IVA. A la fruta se le bajó el IVA, pero a los zumos de fruta no se les bajó el IVA. A las legumbres se les bajó el IVA, pero a los platos preparados de legumbres no se les bajó el IVA. Al pan común se le bajó el IVA, pero al pan de molde no se le bajó el IVA, etc. Lo que hicieron fue comparar la evolución de los precios de estos dos grupos y la conclusión a la que llegaron es que las grandes superficies trasladaron el 90% de la bajada del IVA a esos productos a los que se les había bajado el IVA. Como podéis ver en este gráfico, los precios de ambas categorías de productos más o menos venían evolucionando a la par y nada más se baja el IVA, se abre claramente una brecha entre ambos. Como digo, por tanto, cuando Errejó o No Podemos señalan que Mercadona y otras grandes cadenas de supermercados no repercutieron el IVA a la baja, simplemente se lo están inventando. No es que dispongan de otro estudio con una metodología de calidad igual o superior a la de Sade que llegue a conclusiones opuestas a las de Sade, es decir, a la conclusión de que los supermercados no repercutieron la bajada del IVA. Claro que no tienen nada de todo eso ni les importa, porque lo que están haciendo es meramente propaganda política a partir de la mentira. Solo les interesa colocar su averiada consigna ideológica en el espacio público para contrarrestar la información absolutamente objetiva. Aquí no hay ningún tipo de bulo de esos que les gustaría censurar para contrarrestar la información absolutamente objetiva que está trasladando Mercadona a sus clientes. Y es que el gobierno ha subido, ha revertido la bajada del IVA sobre determinados productos básicos. Y como en el fondo se avergüenzan de ello, porque saben que subir impuestos a los ciudadanos es motivo de vergüenza, lo que quieren hacer es ocultar esa subida del IVA. Y por eso, para ellos, cualquier campaña informativa que le revele a los ciudadanos que el gobierno de progreso, PSOE, SUMAR, está subiendo el IVA sobre los productos básicos, constituye un casus belli político. Nos quieren desinformados, anestesiados y parasitados. Y por eso disparan rápidamente contra cualquiera que diga que el emperador está desnudo. O más bien, que el emperador está luciendo vestidos de gala que han sido comprados a costa de rapiñar a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.